hola qué tal vamos con un nuevo vídeo y el sábado toca sábado cine vamos a comentar siete películas que he visto recientemente y empezamos por una película de póker hay bastantes películas de póker esta es una más look y you porque digo una más porque realmente no destaca ni para bien ni para mandar a los que les guste el póker como ver una partida de póker pero con una trama y entre medias bueno el director es curtis hanson a ver curtis hanson se dio a conocer con creo que mujer blanca soltera y lo busca y luego hizo la mano que mece la cuna esas típicas pelis de gente que putea a otra gente y luego tuvo su punto de álgido con la confidential que es un peliculón y luego ya su carrera fue de cuesta abajo yo creo que las películas que fue haciendo no nos recaudaron y yo creo que el hombre estaba bastante desaparecido está no no tampoco fue un éxito de crítica ni de público y aquí el protagonista es eric van a y tiene de compañeros de reparto a druga rimor y a robert dual a del eric van a es el hijo de robert dual que es un jugador de póker profesional ya obviamente veterano y él está metido también en el mundo del póker pero es un jugador digamos muy temperamental y eso le lleva a veces a meter la pata no tiene digamos la serenidad de que hace falta no para ser un gran jugador de póker y la primera parte de la peli es el sus altibajos porque de repente que gana que pierde que está endeudado que hace 100.000 cosas por conseguir dinero y a todas estas pues se va teniendo su relación con drew barry more que es una que trabaja allí en las vegas y la parte final de la película es que después de 100.000 peripecias consigue un sitio en la world series of póker en la que obviamente está su padre y ahí pues se va a enfrentar al final la relación con él con el padre el juego con el padre él no quiere que el padre le regala nada el padre lo arruina también un par de veces y va a haber un enfrentamiento final no en la mesa final que llegan creo que son ocho y está él y el padre y ahí va a tener un final bastante curioso no de lo que pasen en esa partida final ya os digo si os gusta el póker os va a entretener si no os gusta el póker ni os molestéis una peli obviamente que está bien hecha dentro de lo que es que tampoco es que tenga efectos tiene buenas actuaciones eso sí buenos actores y sé que el look y you para amantes del póker vamos con bombshell a ver esto es una cosa que pasó en 2004 2005 que yo en su momento no me enteré seguramente fue una cosa que se le dio bastante bombo en eeuu pero a mí no me suena que se hablará de aquí nada y fue un escándalo que pasó en la cadena de televisión fox concretamente en fox news la cadena de noticias de fox fox por lo que he visto en la peli yo no lo sabía tira digamos a del lado conservador y aquí hay tres protagonistas no que son charlister on nicole kidman y margot robbie y el escándalo fue que el encargado de la de las noticias a ver esto pertenece al a los magnates murdoch creo que es no la cadena pero tenían un encargado que yo en lisgo y al hombre la verdad que se le ve súper avejentado a mí me recordaba físicamente alfred hitchcock ya bastante gruesón y calvo y este hombre johns lisgoe es acusado pues de acoso sexual no desde que todas las presentadoras tenían que pasar por el filtro y el pues que se aprovechaba entonces todo esto estalla y vemos las diferentes protagonistas como se enfrentan a este problema no porque la que destapa todo es nicole kidman que es veterana luego está charlie sterón que digamos la la estrella actual no de la cadena y luego está margot robbie que digamos que es una novata que también se ha visto acosada por el hombre la peli bastante entretenida son hechos reales y va de eso del acoso sexual en el trabajo solo que en un sitio donde son gente famosa y obviamente si son presentadoras de noticias a la vista de todo el mundo a mí la peli la verdad que me gustó me pareció que está bastante bien hecha no se hace pesada ni tampoco es muy toma digamos partido mucho tal sino bueno las cosas que había moviante los malos son los malos y bueno y la gente que lo defendía al hombre este bueno etcétera pero no pero que no no la vi digamos exagerada y simplemente que narraba unos hechos reales con yo creo que con bastante objetividad así que bombshell es una peli muy interesante bueno vamos con una serie de warning shot pero este tiene un un argumento un poco ya que cogerlo con pinzas se supone que es una mujer no que tiene una hija se les muere el padre no el abuelo de la niña y se supone que este este señor tenía unos derechos sobre el agua y de una zona de un sitio no de eeuu entonces hay unos malos que están capitaneados por james spader que james spader siempre ha hecho papeles de comedia siempre se junta con adan sandler no y toda esta gente y bueno el tema es que él quieren que el señor este el viejo le firme los derechos del agua pero en plan deje firmar sí o sí pero claro mandan unos matones pero claro los matones no saben ni éste sabe que el señor se ha muerto entonces los derechos se supone que pasan a la heredera que es la mujer está y ahí que van a ver el tema es que mandan unos matones bastante locos pero bastante bastante locos tiene un par de escenas a ver la peli llega un momento aunque parece un poco tarantinesca porque cuando ellos llegan y entre comillas secuestran a esta familia para que les firmen los rollos empieza a haber un montón de diálogos broncas entre los matones están es todo muy muy tarantino y claro y luego todo va a acabar pues a tiro limpio como vemos en la portada pero ya digo que la peli bastante interesante y está muy bien actuada por la actriz protagonista y la que hace de niña también lo hace muy bien y también es curioso ver a este david david spade dice david spade o james spader que lo confundí es david spade y también sale james r jones y bueno la peli está entretenida no me disgustó mucho vamos con una peli que cuando la pillé me dieron muchas ganas de verla porque no la conocí es una peli española que se llama la semana del asesino los protagonistas son vicente parra sí que era un típico galán del cine español de años 60 no donde baja alfonso 13 y todo eso y eusebio poncela que es un actor ya más moderno la dirige el hoy de la iglesia que luego sería famoso por las pelis de de kinky no de cine kinky del extra radio de madrid de los jonkis de la cárcel bueno estas pelis bastante truculentas y esta es una peli muy truculenta también pero va de otro rollo aunque se desarrolla en el extra radio este del tardofranquismo madrileño y esto es de un uno que trabaja vicente parra que trabaja en una fábrica de sopas él lleva parte de la carnicería de las máquinas de carne por las sopas llevan carne molida y tal bueno el tema que este hombre que vive ahí en el extra radio en una especie de casa está rodeada de bloques no grandes pero él vive en una casucha el amigo es el eusebio poncela que se ve que le gusta el amigo el vicente parra y el tema es que este hombre se va a meter metido en un círculo de asesino en serio se va a convertir en un asesino serie por x o por veces se carga a uno y empieza a cogerle el gusto y ya se le va la pinza totalmente y se lleva a las cabezas de la gente ya la fábrica de sopas y la hecha y en la máquina de la carne de la sopa y mientras él va a un bar no bar desde allí y la dueña del barón que está casada se ve que le hace tilín y empieza hay una relación y la película es muy muy bestia tiene escenas muy gore luego tiene ahí los cuerpos en la casa la casa apesta se va a la farmacia y compra no sé cuántos botes de colonia la mujer cuando la casa dice uy te tengo que limpiar la casa que esto apesta y el río es que se va 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 volviendo loquísimo todo por eso se llama la semana del asesino no empieza bueno fijaros aquí no hay una escena bastante gore un tipo con un cuchillo estos de carnicero cuadrados en medio de la cara y una película realmente que yo no conocía y es una peli bastante interesante qué pasó con esta peli que obviamente fue censurada en españa entonces para coger esta edición lo que hicieron fue rescatar de versiones digamos que andaban por europa porque en europa no se no se censuró consiguieron recopilar las imágenes que no tenía la versión española y consiguieron digamos tipo puzzle juntar que tiene buena calidad imagen sonido no ya no se nota pero que hicieron y un poco de puzzle para tener ya la versión está sin censura que hasta este momento entiendo que no se había visto en españa dice círculo de escritores cinematográficos 1972 premio al mejor actor son las películas del año 72 ya que la peli ya os digo está muy bien si os gusta el cine por un lado gore no y también sería como un guiado un guiado italiano pero español y encima hecho por por el amigo el hoy de la iglesia así que la peli está está muy bien bueno vamos con una peli que la verdad que no me gustó mucho esta mujer para mí da una de cal y una de arena una de cálidos de arena que es melissa macarty esta pelisema de voz a ver esta peli está dirigida por el marido de melissa macarty y es un yo me lo guiso yo me lo como ellos se hacen el guión la dirección y todo es pues porque se luzca esta mujer que a veces cae bien y a veces cae mal porque siempre hace papeles bastante histriónicos ya que melissa macarty es una mujer bastante obesa y bueno parte de la gracia es hacer digamos papeles así a ver el tema para resumir y no liaros es que esta que es una rica chona pero que es acusada por fraude fiscal a ver aquí el enemigo de ella es peter de inglés el que hace de tirión en el juego de tronos y la verdad que peter de inglés no me gusta tampoco el papel porque digamos se burla de sí mismo sabes que tiene el anismo como queráis llamarlo y bueno tiene un amor odio con esta melissa macarty con de voz y el tema es que la mujer se arruina va a casa de ahora no me acuerdo si era la hermana es christian bell bueno el tema es que ella va a acabar haciendo digamos la niña pequeña que tiene esta christian bell se dedican como los boy scout no a vender las galletas y ella va a hacer eso pero en plan negocio chungo y de eso va la peli no y luego pasan tiene broncas con la familia con la niña con el otro pero que la peli tiene puede sacar alguna sonrisa de las burradas a veces que pasan no pero tampoco me gustó mucho así que esta de vos no las recomiendo bueno vamos con el gran john waters y esta película que se llama pecker pecker es el protagonista lo interpreta edward furlong conocido por terminator 2 y yo creo que es el quitando fuera de terminator el mejor papel de edward furlong lo hace muy bien pecker vive en baltimore casi todas las películas de john waters no sé si sabéis quién es el que hacía pink flamingos y todas estas salvajadas aunque esta película no es tan bestia que tiene su par de puntos obviamente se desarrollan en baltimore y pecker es uno que trabaja en una en un restaurante de comida rápida y está todo el día con su cámara haciendo fotos haciendo fotos de todo de los personajes del barrio de cualquier burrada que se le pasa tiene de novieta a christina ritchie y el tema es que llega un momento en que él hace una exposición ahí en la en donde trabaja no y la ve una chica de nueva york y a ver obviamente una comedia criticando el arte y todo eso porque claro las fotos de pecker que son burradas en sí acaban yendo a nueva york y lo consideran como el gran maestro de la fotografía y luego todo eso digamos se va a volver en su contra porque no no le gusta eso la gente que le hace las fotos está enfadada bueno todo hay una familia muy distópica la hermana pequeña es adicta al azúcar luego tiene la abuela que tiene una estatua de la virgen maría que le habla es una burrada pero muy divertida así que luego la hermana trabaja en un bar de striptease masculino y de ahí salen muchas de las fotos no que luego se hacen famosas y el tema es que él digamos se va a acabar vengando entre comillas de la gente de nueva york que están a punto de acabar digamos con su vida y con la vida del barrio de ellos porque se meten allí a saco así que pecker una película divertidísima de john waters que aunque tenga ciertos puntos de mal gusto no es de tan mal gusto como otras de la filmografía del colega bueno hablando de mal gusto esta es una peli realmente muy desagradable es inside título original original porque francesa l'interieur esta es versión italiana la pillé en versión italiana porque que yo sepa no está editada aquí en españa y es la película digamos de invasión casera la invasión casera es cuando tú estás en tu casa y se te meten unos extraños pues a robarte o a matarte o a secuestrarte a pute arte pero llevada ya al extremo más sangriento posible a ver esto es una mujer que tienen un accidente de tráfico estando embarazada muere el marido y la película después de eso no que sigue embarazada y de repente va a ser atacada por por otra mujer el tema es que va a ser un baño de sangre porque tampoco quiero hablar mucho la peli si no lo habéis visto pero no se va a descubrir porque esa mujer ataca está a ver el baño de sangre es porque luego se van la mujer está no mientras está en la casa va a llegar el padre vaya la madre va a llegar la policía y os digo que ahí se va a convertir en un baño de sangre y de supervivencia totalmente atroz pero atroz atroz de lo peor que se puede ver está el nivel de burrada pues eso yo lo comparo siempre porque salieron a veces con mártires y con alta tensión o switchblade romance romance que se llama en inglés así que si os gusta el gore ve de esta peli porque ya os digo que es realmente salvaje la han criticado de que lo que pasa es poco creíble obviamente es poco creíble porque la matanza que se hace ahí dentro no es normal pero bueno es una película y ya os digo muy gore muy desagradable y hay momentos en que dices por dios como se le ha ocurrido a este hombre hacer estas cosas y al final ni os lo cuento al final es estremebundo así que si os gusta el gore lo habréis visto seguramente pero si no apuntaros inside o le interior a le interior se diría en francés pero bueno que podéis buscarla y os digo que si os gusta lo desagradable os va a dejar más que satisfecho recomendación de la semana de la semana inside le interior gore al cubo cubo de sangre una película de john waters luego hizo alguna más no la de los sexo adictos y y se silbe de mente no sé si ha hecho algunas más pero de la de las pelis digamos recientes de no la primera época loca de pin flamingos y demás yo creo que es la más divertida con diferencia pecker con edward furlong que está muy muy bien de voz aquí melissa mccarthy no me convence mira que en otras pelis y me ha convencido por aquí no y no me hace gracia nada el papel tampoco de peter ringlech luego tenemos la semana del asesino lo dije al final y la verdad que es como si fuera un dialo pero español o sea con un asesino en serie con crímenes muy explícitos y un locurón la semana del asesino del hoy de la iglesia warning shot una serie ve que la primera parte es bastante diálogo pero diálogo divertido y luego ya pues se convierte en una típica peli de acción persecución como estamos viendo por el bosque por los ríos de una pobre señora que se ve envuelta en un caso que ni le va ni le viene y tiene que salvarse ella y su hija bombshell el escándalo que sacudió a las noticias de fox a principios del 2000 de acoso sexual en el trabajo una peli que está muy interesante y bien hecha yo le digo se sale la verdad y las actrices también lo hacen bien todas todo muy creíble y luego lukey you una peli de un curtis hanson ya en declive pero bueno que es una peli de póker bien hecha si os gusta el póker típico loco que pierde 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 pero bueno que al final no es que al final es que no quiero decir al final no es que al final vaya a ganar pero bueno al final va a hacer ahí una cosa interesante porque se enfrenta nada más y nada menos que a su padre con el que está peleando literalmente y tanto personalmente como poquerísticamente que es robert duval el presidente eric bana y con drew barry more de de la parte femenina no del reparto bueno la peli está bien y si os gusta el póker puedes verla lukey you pues que tengáis muy buen fin de semana que os haya gustado el vídeo muchísimas gracias por verme nosotros nos vemos mañana domingo aquí en randy que no me falte a nadie os lo pido